¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Estos son los fantásticos! ¡Dónde está la chica soltera! Amigo mío, llegó el momento de hablar frente a frente Quisiera aclarar esas dudas que llevo en mi mente ¡Cómo dice Puerto Rico! Me dicen que hace tiempo te entiendes con ella Y yo loco de amor y me ahogo en mis penas Que no quiero ni puedo aceptar tu traición es mi ausencia ¡Cixto,ixto! Amigo mío, es verdad que cuando tú no estás llego yo Que el veneno es tu piel y el segundo le gorro tus huellas Que la hago vibrar y sentir con él Que en mis brazos tu niña se vuelve una fiesta ¡Cixto,ixto! ¿Quién será tu nombre? ¡Dame y la llene de veras! ¡Discúlpame! ¡Yo sé que eres mi amigo! ¡¿Cómo va a ser?! ¿Qué tuviste vos,luya? ¿Qué tuviste vos,luya? Su corazón ¡Cosa amada! ¡Cosa amada! ¡Cosa amada! ¡F camera! Dime si la quieres igual que yo Igual que yo O igual que yo Dime si tú la deseas ¡Con el corazón! ¡ FCC! ¡Cosa amada! ¡Ya o qué gasto amada! ¡Cognito amada! Y hasta mi amigo me es difícil creer Que tú seas ese hombre Se supone que con ella tú Limpiaras mi nombre Se supone, se supone Si mi amigo hubiese hecho lo mismo por ti Eras más que un amigo, un hermano para mí Y ahora me dices que la situación no es para ti Y ahora me dices que la situación no es para ti Discúlpame, yo sé que eres mi amigo Me enamores, son cosas del destino Dime si tú, además de su cuerpo y su piel Puedes ver lo que yo Júperle Su corazón Dime si la quieres igual que yo Igual que yo Dime si la amas también La amo yo Dime si la quieres igual que yo Igual que yo Dime si tú la deseas Con el corazón Con el corazón Con el corazón Quieres Suavecito ahí Suavecito ahí Dime si la quieres igual que yo Igual que yo Igual que yo Dime si la amas también como La amo yo Eso el toro La amo yo Dime si la quieres igual que yo Igual que yo Igual que yo Dime si tú la deseas Con el corazón Con el corazón Con el corazón Oye 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 Yo quiero Yo quiero que todo el policía se sube a la piel Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Si tú me sientas orgulloso de ser puertorriqueño Yo quiero ver a todo el mundo con las papas arriba Y aquí Vaya 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 Eso es Es un cántico Y quien soy Y si no lo bailaste Si es Y Que se sienta por el grupo Cari